En el momento en que ondere la bandera verde faltarán entonces 35 vueltas para que termine y ahí Regina Sirven va a tratar de mantener ahí la punta el mayor tiempo posible, ya por supuesto tratando de defenderse del primero que la va a atacar que es Andrés Pérez de Lara, ahí también viene por la parte exterior tratando de avanzar Giancarlo Becchi, todavía le falta un piloto más para poderse ir a los tres primeros lugares y ver qué puede hacer en este momento que estamos reiniciando la parte final de la competencia o la recta final de la carrera. Sí, ahí veíamos que es Becchi el que va por la parte interna y a quien le está rebasando es a Fico Gutiérrez que es el que estaba en la tercera posición, se mantiene todavía, no ha podido superarlo, ahí van a la par llanta con llanta Fico por la parte externa, Dimayuga por la parte interna, ah no es Fico Gutiérrez, Federico Gutiérrez y Giancarlo Becchi perdón me equivoqué, Dimayuga no, Becchi es quien está a la par de Fico Gutiérrez que siguen peleando por esa tercera posición mientras Andrés Pérez de Lara ya se va con todo a atacar a Regi Sirven que quiere mantener esa primera posición del ataque de Andrés Pérez de Lara que ya busca ese carril interno, esa parte interna que siempre te permite hacer el adelantamiento sin embargo Regi manteniendo la primera posición. Este es el duelo no solamente por el primer lugar entre la cabelleta número 10 y la 22 Regina Sirven y Andrés Pérez de Lara es la batalla por el título, son los competidores que ocupan el primero y el segundo puesto en la clasificación general de pilotos de la categoría Michael Strokes, Andrés Pérez de Lara de apenas 15 años de edad con la cabelleta 22 y Regina Sirven con la cabelleta número 10 de 17 años de edad y ya después de pasar a Fico Gutiérrez, Giancarlo Becchi se ha colocado en la tercera posición ahí están los pilotos Andrés Pérez de Lara y Giancarlo Becchi que arrancaron en la última fila de la parrilla otra bandera amarilla encadenada, vamos a ver la razón por la cual se suscitó es otra vez Emilio Calleja Marco y con Di Mayuga ¿no? un poco con Di Mayuga pero el que pierde ahí es Rodrigo de Colombres 16 y 64 bueno pues ahí estabas hablando en la competencia de la NASCAR Peak México Series de las leyes de la física así que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio y ya está el resultado, termina esto en lágrimas y bueno nuevamente la bandera verde para seguir con esta competencia que bueno si bien tiene una parrilla mucho menor que la de las categorías de la NASCAR Peak México Series las competencias son muy muy peleadas y ya vimos que estos chavos y que Regina Sirven que ha aprendido muy rápido, lo hacen, aprenden muy rápido y podemos ver su actuación que es sumamente satisfactoria si, ahorita la batalla fuerte está por la tercera posición ahí vemos como se están dando con todo es Andrés, son todos, son Regina Sirven, Pérez de Lara, Tico Gutiérrez y Becchi los cuatro, esos cuatro pilotos peleando por esas tres primeras posiciones se le va tantito el auto a Regi que aprovechan muy muy bien Andrés Pérez de Lara por irse por la parte interna Fico Gutiérrez se volvió a meter por delante de Giancarlo Becchi sí, por supuesto, ahí está con la camioneta 23, ahora está Giancarlo Becchi por la parte interior sí, estoy de acuerdo contigo Marco puede ser que de primera impresión nos quede una parrilla disminuida pero nadie me puede negar que aquí hay talento a raudales y lo estamos pudiendo por supuesto disfrutar Regina Sirven, Andrés Pérez de Lara, Giancarlo Becchi, Federico Gutiérrez cualquiera de ellos tiene un enorme talento y el grupo atrás ve nada más esa batalla por las posiciones secundarias que además es donde se han suscitado los incidentes en esta competencia ya le tocó a Regina Sirven verse involucrada en el inicio de la carrera mientras estaba empezando a avanzar en las posiciones pero aquí además está el tema de quienes están haciendo acopio de experiencia aprendiendo muy, muy, muy rápido y demostrando precisamente que ese aprendizaje aplicado bien sobre la pista les está dando muy buenos resultados Regina Sirven manteniendo a raya todavía a Andrés Pérez de Lara pero ya también oliendo la posibilidad de quedarse con el último escalón del podio Giancarlo Becchi y Fijo Gutiérrez que seguramente, bueno, pues no quiere quitar el dedo del renglón pero sí está perdiendo un poquitín de terreno sí, ahí veíamos que ya pecería un poquillo sin embargo aquí van nuevamente peleadísimos qué grupo tan cerrado, qué buena batalla estamos viendo Andrés Pérez de Lara intenta por todos lados los que le hacen vacío sí, por supuesto si pierde tantito, pues puede recuperar muy pronto chupa mucho porque se le chupan, ¿no? ves la succión, ahí te van jalando y ahí, bueno, ahí se van empujando se van jalando y ahí ve la manera de buscar la parte interna Regi con mucho colmillo ya también cubre muy bien sin embargo, no hay nada escrito siguen dándose con todo la pelea es abierta todavía todavía pueden suceder muchas cosas y da gusto ver correr a este nivel a estos jóvenes nos restan 20 vueltas para terminar nuestra contienda Regina Sirven se mantiene ahí en la primera posición pero no tiene lugar de reposo no hay un solo momento en el que se pueda relajar porque detrás de ella están los bandidos Andrés Pérez de Lara, Giancarlo Beggi y Federico Gutiérrez con las camionetas 22, 57 y 23 respectivamente este es un duelo nunca mejor dicho en todo lo alto sí, por supuesto y definitivamente no puedes apostar por ninguno de ellos a estas alturas faltan 19 vueltas para que termine la competencia Regina haciendo un gran trabajo pero Andrés Pérez de Lara que la ha venido estudiando que cuidado precisamente por entrar tan pegado a Regina perdió un poco de sustentación la camioneta y se fue ancho cosa que está aprovechando muy muy bien y de inmediato Giancarlo Beggi para lanzarse por el rebase y pues desde luego pegado ahí atrás Fico Gutiérrez toma la tercera posición muy buena acción un tantititito que se les fue el auto Andrés y ahí aprovecharon muy bien Beggi y Gutiérrez para meterse ahora Regina sigue manteniendo el liderato pero bueno las posiciones ha habido este cambio pero estos cuatro se vienen dando con todo con todo y atrás de veras también la pelea está cerradísima son dos grupitos muy cerrados pero la verdad es que nada está escrito cuando todavía restan 18 vueltas si es el grupo que encabeza Nico Rivas con la cabereta número 24 detrás de él Diego Ortiz y después viene Paco Ablanedo hay que recordar que de este grupo ahí está el ataque ya de Giancarlo Beggi y también Federico Gutiérrez ya no quieren esperar más y están atacando abierta y declaradamente a Regina Sirven que hace esfuerzos sobre humanos para sostenerse en esa primera posición por la línea exterior Giancarlo Beggi tres lado a lado y ahora casi cuatro impresionante la imagen en el ecocentro de Querétaro y bueno se queda por la parte exterior Giancarlo Beggi lo está aprovechando muy muy bien Andrés Pérez de Lara que también se ha lanzado por la parte interior para tratar de rebasar a Fico Gutiérrez se me hace que está Andrés colocado en una buena posición ya está dejando un poquito atrás a Giancarlo Beggi ya completó el rebase ahora a concentrarse sobre Fico Gutiérrez que está ahí por delante de él y además bueno pues no nada más tiene la labor ahí por delante de pasarlo que se va Fico Gutiérrez atacando a Regina Sirven y esto lo va a aprovechar muy muy bien Beggi pero también lo tiene que aprovechar Andrés Pérez de Lara si te vas te vas tantito ancho y está tan cerrado que pierdes tres posiciones que es lo que le está pasando ahorita a Regi que fue lo mismo que le pasó a Andrés Pérez de Lara unas cuantas vueltas atrás realmente la batalla está peleadísima no puedes perder la trayectoria ideal no puedes irte un tantito por demás a la parte de afuera porque luego luego te ganan el espacio el carril interno y luego es muy complicado regresar a esa línea porque te la cierran luego luego la puerta sin embargo Regi vuelve a recuperar esa segunda posición Fede está en la primera y Beggi y Pérez de Lara buscando la manera de dar cuenta de Regina estos cuatro pilotos vienen haciendo cambios constantes de posición y todavía falta mucha batalla 12 vueltas 12 vueltas de pelea continua bueno pues se los habíamos comentado amables aficionados talento a raudales vimos ahí el ataque de Federico Gutiérrez si este chamaquito de apenas 13 años de edad apúntelo usted por favor 13 años de edad es el líder de nuestra competencia con la camioneta número 23 y atrás viene apenas Regina Sirvén intentando recuperar con la camioneta número 10 la primera plaza y fíjate hubiéramos podido apostar a que se iba a quedar ahí ya en la cuarta posición sin embargo la pelea que han tenido tanto Giancarlo Beggi como Andrés Pérez de Lara con Regina Sirvén ha sido muy muy bien aprovechada por este jovencito que bueno pues ahí lo tenemos colocado a la cabeza de la competencia y pues despreocupado me parece que no está en ningún momento volteando siquiera los espejos él coloca la camioneta sin embargo ahí está este trompo de Regina Sirvén pues desde luego nada bienvenido a estas alturas de la competencia que ha dejado ya a los tres con los que estaba peleando la victoria sí lástima de cómo se le fue perdió se le venía venía un poco floja desde antes la camioneta ya la habíamos visto que se había ido había perdido la trayectoria ideal ahí se le va la intenta recuperar pero no ni siquiera no la toca no 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 realmente Andrés Pérez de Lara evita el contacto ahí se ve claramente cómo lo alcanza no le empuja pero bueno Regi da el giro de 360 queda viendo hacia el frente nuevamente la dirección correcta y bueno ahí se reintegra lo antes posible cuando ya está el auto insignia y viene de nuevo la bandera verde nos quedan apenas unas cuantas vueltas para definir nuestra carrera de la categoría Mikel Strokes nos preparamos vamos a ver al partidor verde 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 a los pilotos de la NASCAR PIC no ha beneficiado a los de las camionetas bandera amarilla encadenada nuevamente porque lo mismo le pasó no detuvo el viaje de Regina Sirvent que tuvo ahí ese trompo que le afectó pero ya está recuperada si la verdad es que bueno aquí vemos la repetición se le va trata de corregir hay una sobrecorrección ahí Andrés nuevamente toca ahí un poquillo el muro y bueno pues ya eso genera esta bandera amarilla pero bueno estaba haciendo una gran carrera FICO y estaba ahí en el liderato y bueno ahora cae hasta la última posición cuando nuevamente va a caer la bandera verde si los preparamos para el relanzamiento ya en plena recta final de nuestra competencia aparece en el primer puesto si señoras y señores Andrés Pérez de Lara el líder verde 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 más máscar no se puede pedir verde blanca y cuadros para definir nuestra competencia bueno y caray pensar que estos jovencitos y la jovencita están buscando el poderse mantener o colocar en la mejor posición posible antes de la de la bandera blanca se mantiene la bandera verde en la competencia no ha hondeado bandera amarilla que impida los ataques y los intentos de rebase así que en el momento en que esté hondeando la bandera blanca ahí está es la última vuelta y por supuesto la última oportunidad de aspirar a la victoria lo sabe perfectamente Andrés Pérez de Lara que empieza a trabajar en la defensa de ese liderato Giancarlo Vecchi ahí por supuesto esperando el menor o el más pequeño de los errores de Andrés que me parece que difícilmente va a cometer y Regina Sirven también ahí colocada en el último de los lugares que da el pollo de triunfadores pues desde luego pues salvando un poquito de lo que pudo haber perdido bandera de cuadros gana Andrés Pérez de Lara el segundo lugar es para Giancarlo Vecchi y Regina Sirven se alza con la tercera posición espectacular también esta carrera si la verdad Marcos justo me quitaste las palabras de la boca carrera espectacular la que vimos de estos de estos chavos esta categoría que realmente forma pilotos ahí vemos este jovencito Andrés Pérez de Lara que le costó un poquillo de trabajo adaptarse a las camionetas él venía de los fórmulas venía del karting y una vez que encontró la esencia NASCAR vaya que ha hecho buenas carreras y vaya que está haciendo grandes papeles y bueno por lo pronto gana la carrera y mantiene su liderato al frente del campeonato con muchísimas posibilidades de ser el campeón 2020 tercera victoria para él en la temporada del 2020 Andrés Pérez de Lara espectáculo de estos jovencitos que talento por supuesto que promesa para el futuro pues han estado haciendo lo mejor que han podido pero también espectacular vamos a escuchar que es lo que comentaron los tres primeros lugares sí muy buena carrera nos llevamos el primer lugar mi tercera del año y la primera en óvalo estoy muy contento bueno nos ayuda muchísimo en el campeonato ya llegamos un poco más relajados a Puebla yo creo que si no me falen los cálculos estamos muy cómodos entonces pues vamos por ese campeonato y estoy muy contento el primer 1-2 del equipo la verdad estamos súper contentos un gran trabajo tanto el equipo desarrollando la camioneta la verdad es que desde el principio se manejó muy bien entrenamientos perfectos una parada impresionante igual siempre rifándosela el equipo entonces pues bueno demostrando lo que traemos y demostrando el trabajo que podemos hacer ahora pues para seguirla adelante para cerrar con Puebla ya la última carrera todavía están pegados los puntos así es que a seguirlo dando todo sí definitivamente fueron las carreras más complicadas que he tenido esta temporada pero más emocionantes tuvimos ahí varios contactos al principio íbamos rodando por afuera y tuvimos el piloto que enfrente se trompeó entonces nos chocamos con él y tuvimos que meternos a pizza antes de lo esperado luego pues tuvimos un contacto ahí yendo también por afuera pero pues no pasa nada así son las carreras y pues muy divertida que es lo importante de Andrés Pérez de Lara que bueno parece ya todo un veterano cuando apenas está creciendo con interesantes victorias y con la posibilidad de llevarse por supuesto el campeonato bueno diferentes varios incidentes ahí una buena recuperación de Regina Sirven que le da finalmente la tercera posición lástima por Fico Gutiérrez porque estaba haciendo también una buena carrera sin recompensa en esta ocasión pero así son las cosas y bueno se nos está terminando el tiempo Ed Andrés creo que si hubo algo en esta competencia fue entretenimiento y espectáculo que me parece que son muy muy buenos ¿no? Así es Marco amigos bueno pues no se pierdan la última fecha que va a ser de estas pequeñas camionetas agradecerles a todos y